Y así suavecino conquista Y saluditos para el compachino Puro San Isidro y la Cayoapá Muévelo suavecito Saluda para San Sebastián de Comas Tlahuaca Santiago Juz Tlahuaca Para la reina de 3.5 Y que se mueva mi gente bonita De San Martín Peras Un collán de las flores Miedra Azul Y toda mi ranchería perrona Que si saben disfrutar La música de conquista musical Y para toda mi gente bonita Que no se cansa de bailar chilena Saludos especiales Para mi gente de San Marcos ¡Familia Bárcenas y sacúdelas Compa Pipen! ¡Familia Bárcenas y sacudizas! Gracias por ver el video.